Buenas tardes. Ok. Bien, entonces nos vamos a culminar con lo de problemas de Bursat, viendo sobre todo unos cuantos ejemplos para terminar de ilustrar la técnica que utilizamos. Y solamente antes de empezar, pues solo vamos a confirmar rápidamente que lo que teníamos ahí era que si una función era continua y creciente en un intervalo dado, no necesariamente cerrado de hecho, pero en un intervalo dado, entonces la inversa va a existir en un cierto intervalo. Este intervalo pues va a estar dado por la imagen de los extremos como tal. Entonces, básicamente lo único que hay que demostrar así de forma rápida es que F es inyectiva y sobre inyectiva, inyectiva en este intervalo de A a B, y que sea sobre este intervalo de F de A a F de B. Entonces, para mostrar que es inyectiva, básicamente lo que tenemos que asegurarnos es que si la imagen de dos elementos del dominio son iguales, la única forma es que los elementos del dominio sean el mismo. Entonces, partimos de esto, de X0 y X1 que cumplen esto. Ahora lo que sucede es que como la función F es creciente, si el X0 resultara ser más pequeño que el X1, la propiedad de ser creciente me diría que la imagen evaluada en X0 tiene que ser más pequeña que la imagen evaluada, la imagen de F evaluada en X1. Y por el contrario, si X0 fuese mayor que X1, entonces la imagen de X0 debería ser mayor que la imagen de X1. Entonces, por la propiedad de tricotomía de los números reales, la única posibilidad restante es que X0 sea igual a X1, y por lo tanto F tiene que ser inyectiva. Ahora aquí voy a echar mano un poquito de una propiedad que normalmente se mira en análisis matemático, pero es que la imagen de una función continua sobre un intervalo es otro intervalo. Entonces, pero resulta que por cuestión de continuidad, si F es continuo, entonces la imagen del intervalo de A a B va a ser igual a este intervalo de aquí, de F de A a F de B. De hecho, es exactamente este intervalo porque es creciente, y yo sé que la imagen de A va a ser más pequeña que la imagen de B. Si no fuese creciente, en sí yo no lo podría escribir en forma de intervalo, pero sí podría decir que todas las imágenes están entre estos dos valores. Lo que no sabría en ese caso es cuál es más pequeño, si F de A o F de B, pero siempre estarían entre estos dos valores. Entonces, al final de cuentas, si el rango está contenido en este conjunto, si yo defino la función F de este intervalo a este otro, pues voy a tener una función sobreyectiva y la inversa va a existir. Entonces, básicamente eso es lo que nos garantiza de poder encontrar una inversa en el procedimiento que hicimos ayer. Entonces, bueno, lo que sucede con lo que hicimos ayer es que realmente los problemas de Gursa, si bien es cierto, nos garantiza que tengamos solución, existe una rama de problemas de Gursa que se llaman degenerados. Entonces, vamos a ver, si me pregunten que sí faltaría que me dieron, dijeran que T era creciente y monótona creciente. Bueno, es que en sí decir monótona creciente y decir creciente prácticamente significaría lo mismo en nuestro... Ah, sí, continua. Entonces, sí, que sea continua y monótona creciente. Entonces, a lo mejor hacía falta que fuese continua. A lo mejor no lo escribí, pero sí lo estaba suponiendo al momento de hacerlo, de que tiene que ser continua y creciente. Monótona creciente. Ok, entonces, dentro de la gama de problemas de Gursa, nosotros, lo que sucede es que algunas veces, esta fue la función T de X que teníamos ayer, no siempre es creciente. Entonces, en esos casos, lo que sucede es que va a ser más complicado asegurar que exista una solución, porque entonces, no sería garantizado del todo. Sin embargo, resulta que muchos problemas en los que la función T de X no es creciente, aún así se logra resolver, a pesar de que no estuviese garantizada la solución. Esos caen dentro de una gama de problemas que se llaman problemas de Gursa en el caso de generado. Entonces, de esos, pues, nos también va a interesar resolver, porque prácticamente es resolverlos, o tenemos condiciones a lo largo de dos características. Y el procedimiento en realidad no difiere tanto, y pues ahorita lo vamos a ilustrar con estos tres ejemplos. De hecho, el segundo no es un problema degenerado de Gursa, es un problema de Gursa normal, pero los demás, el primero y el tercero, sí son problemas degenerados. Pero en sí se llaman, o el nombre específico que les dé el libro, son problemas de... Déjenme leer mejor para ver. A ver, son problemas de valor inicial característico, o en la característica. Algo así es la serie de la traducción. Pero bueno, entonces, igual lo podemos trabajar con la misma, con el mismo método, así que es lo que vamos a resolver el día de hoy. Entonces vamos a resolver estos tres. Entonces, el primero, tenemos la ventaja de que es un... La primera ecuación es la de la onda, así que ya tenemos cuál va a ser su solución general. Entonces, ¿Qué tenemos aquí? Y para el primero, U de X, T tiene por solución general. Y sería Pi de X más C por T más C de X menos C por T. Ok. Entonces, ¿Qué vamos a hacer aquí nosotros? Vamos a empezar a aplicar las condiciones que están acá. Entonces, esta es la solución general. Tiene que ser de esta forma para que cumpla la ecuación número uno. Ahora, para las condiciones, y aquí, permítanme corregir que no puse los paréntesis, pero el problema nos exigía que F de cero sea igual a G de cero por una cuestión de de continuidad, más que todo, porque si evalúo en X igual a cero, tanto en la primera como en la segunda restricción, tiene que quedar el mismo valor, U de cero coma cero. Ok. Entonces, nosotros tenemos que si X más C por T es igual a cero, entonces U de X coma T va a ser igual a, a ver, sería G de X, ¿Verdad? Que puse el más. Ok. Sería igual a G de X. Y en la solución general sería F de cero más C de X menos C por T. Pero, de aquí, si X más C por T es igual a cero, entonces X resulta ser igual a menos C por T. Y entonces nosotros podemos escribir X más X. Entonces X nos queda haciendo este cambio. Aquí. Entonces, esta es una primera ecuación. Si quieren, les podemos ir poniendo nombres. Ecuación A. Y ahí, si aplicamos la otra condición ahora, si X menos C por T es igual a cero, aquí en la solución general, entonces U de X coma T va a ser igual a a F de X. Porque es la restricción que tenemos aquí. Pero, igualándolo a la solución general, tendríamos que es F de X más C por T. Entonces, igual que antes, X sería igual a C por T aquí. Entonces, si sustituimos esto, aquí arriba, tendríamos F de 2X más C de cero. Y esto sería una ecuación B, digamos así. Ok. Entonces, ven que realmente ya casi terminamos porque de aquí, si en lugar de X yo coloco X entre 2, yo tendría G de X medios. igual a F de 0 más C de X. Y ya podría despejar para la función. De hecho, lo voy a despejar de una sola vez, pasándolo a este a restar. Me quedaría así. que si de X sería G de X medios menos F de 0 y aquí si despejo para, bueno, si hago el cambio de F de X medios igual a F de X más C de 0 y lo despejo pues me quedaría algo parecido a lo de arriba. Menos si de 0 igual a F de X. Entonces, estas últimas dos ecuaciones ya nos nos sirven bastante porque ya tengo la función es F y C en términos de F y G que son nuestros datos iniciales. Entonces, si sustituyo tenemos que U de X coma T va a ser igual a F de X más C por T. Entonces, sería esta de acá abajo evaluada en X más C por T. Entonces, es F X más C por T entre 2 menos fi de 0 más C de X menos C por T. Sustituyo X menos C por T acá y me quedaría G de X menos C por T entre 2 menos fi de 0. Y aquí ya casi habremos terminado. Lo único detalle es que ¿Quiénes son estas dos? Y a ver, me preguntan que si el libro propone sustituir 2X por su característica y luego despeja que es lo mismo. Pues supongo yo que son métodos equivalentes. La verdad de esta última parte no me fijé 100% los argumentos del libro. Lo busqué argumentar yo en conocimientos, pero yo deduzco que han de ser equivalentes, pero a ver bueno, sí, la verdad es que lo veo algo equivalente, solo estamos haciendo en construcciones diferentes, pero sí son equivalentes los dos procedimientos. En sí, lo que ellos hicieron es a partir de esta ecuación de la A sustituyeron directamente x por en lugar de x pusieron x menos c por t entre 2 acá, los sustituyeron como tal y eso les obtuvo la parte derecha. Entonces son prácticamente lo mismo, por eso no hay problema, solo que yo me tomé la libertad de dejarlo expresado de forma así explícita quién sería la función, pero directamente se podía haber hecho de aquí. Ahora, lo último que nos resta es sacarnos estas constantes porque esas siguen estando en términos de fi y de sí y la verdad esas no las tenemos. Entonces ¿Qué podemos hacer? Bueno, resulta que si yo evalúo a y b en x igual a 0 tenemos tenemos lo siguiente y evaluando de hecho no ocupo las dos con una me basta de hecho entonces evaluando a por ejemplo en 0 tendríamos que g de 0 sería igual a fi de 0 más si de 0 entonces si yo multiplico por menos aquí tendría que menos g de 0 es igual a menos si de 0 menos fi de 0 y estos dos términos que están restando son los dos que aparecen restando aquí en nuestra ecuación asterisco así que podemos sustituir sustituimos esto en asterisco y tenemos que u de x coma t va a ser igual a f de x más c por t entre 2 más g x menos c por t entre 2 y esta resta de los dos términos le dijimos que era igual a menos g de 0 y esto ya es dato del problema ya es parte de la información inicial que tenemos esta de aquí en sí no es información inicial sino de frontera pero en sí es información de las características pero ya vemos la inicial porque estaba inicialmente en el problema no por otra cosa entonces todo está en términos de la data f y g así que ya podemos dejar esto como resultado o esto como respuesta entonces vamos a tener problemas en las que las constantes que aparecen así se cancelan ellas solas como lo vimos en el problema de ayer y hay otros en los que las constantes tenemos que expresarlas en términos de nuestras funciones conocidas f y g normalmente entonces pero esta será nuestra respuesta final que de hecho esta respuesta surge si nosotros en lugar de t de x de ayer hubiésemos puesto x más c por t sí x más c por t sería bueno de hecho sería así entonces despejándolo para t sería menos x sobre c y el detalle está en que aquí la función no es creciente pero es decreciente y la ventaja es que cuando es decreciente compra exactamente lo mismo de acá arriba la justificación es exactamente la misma si fuese decreciente el detalle está en que la justificación habría que arreglarla aquí porque este signo iría al revés y este signo iría al revés y aquí el orden de los de los f iría también al revés por ser decreciente haciendo esos pequeños cambios realmente también se puede entonces lo que pasa es que se los opusimos creciente por simplicidad para adoptar una sola línea entonces pero también si es estrictamente decreciente también cumple y pues si simplemente desarrollan todo lo de ayer con esta función que t de x sea menos x sobre c van a llegar también a esta misma solución luego de simplificar todo y es posible que a lo mejor les quedara aquí un f de 0 pero no es problema porque ya el mismo enunciado del ejercicio nos decía que f de 0 iba a ser igual a g de 0 entonces no hay ningún problema si aquí nos quedaba g de 0 o f de 0 ok entonces tengo una pregunta si dígame este quiero saber quizás soy yo el único que no sabe dónde sale este 2x que tiene el el pi de este de aquí ah ok este ¿dónde está? este ese en los dos porfa ok ese surge de la condición que estamos aplicando en una primera instancia nos restringimos al caso en el que x más c por t pues igual a 0 en este caso si despejamos para x nos queda que x sería menos c por t entonces como estamos evaluando aquí en la solución general entonces x más c por t es igual a 0 por eso queda 0 aquí y este menos c por t de aquí lo vamos a cambiar por x y de ahí sale el otro y lo mismo es en el otro caso correcto ya gracias listo entonces el demás tiene todavía alguna pregunta ok entonces pasemos a hacer el segundo ok problema 2 que me decía esto u de x y igual a una cierta función h que dependa de x y y y adicionalmente u de x coma 0 es igual a f de x y u de y coma 0 es igual a un no no es y coma 0 es 0 coma y es igual a un g de y y creo que solo esas condiciones hay si bueno y f y g son diferenciables y todo y f de 0 es igual a g de 0 ok entonces que sucede aquí nuestro problema ya está en forma canónica esta es una ecuación hiperbólica que ya está en forma canónica entonces y de hecho aquí no depende de las de las primeras parciales respecto a x o respecto a y ni siquiera de la función u entonces técnicamente esto lo podemos resolver por simple por simple integración integración por parcial entonces lo que sucede es que no vamos a tener una una expresión cerrada para la integral de h porque no conocemos h pero si esta h fuese por ejemplo x cuadrado más y cuadrado claramente podríamos integrar esto primero parcialmente respecto a y o respecto a x no importa cuál vaya primero y luego respecto a la otra y llegamos a la solución general entonces no es mucho problema que aparezca así simplemente es como para agrupar toda una serie de ejercicio pero el caso es que si lo quieren visualizar de mejor manera pueden verlo así pero si lo estamos haciendo en general entonces realmente llegar a la solución general a partir de aquí no es problema simplemente vamos a hacer lo siguiente solución entonces partimos de esto uxy es la función h que depende de x y de y entonces primero una integración parcial respecto a y por ejemplo entonces a la izquierda nos va a quedar solamente ux y a la derecha nos va a quedar la integral de h de x como a y con respecto a y entonces ok sí con respecto a me está preguntando aquí que si como aquí no dice sobre qué están definidas estas restricciones entonces sí podemos suponer que están que se cumple para todo el dominio lo que pasa es que aquí sería para todo x y aquí para todo y esta es una forma indirecta de escribir que u de x coma y es igual a f de x sobre y igual a 0 eso es una forma indirecta y lo mismo para el de abajo u de x coma y va a ser g de y sobre x igual a 0 entonces es es notación en este caso implícita por decirlo así porque estamos sustituyendo directamente en la en los argumentos de la función ok entonces en el caso de que la r no fuera así simple por decirlo así habría que llegar a la forma canónica correcto como vamos a ver en el tercer ejemplo si no estuviese en forma canónica nosotros hay que llevarlo primero a forma canónica entonces pero sí es correcto entonces qué sucede aquí nosotros tenemos esta integral integral parcial respecto a y pero para nosotros poder tener explícitamente la la constante precisamos de que esta integral sea definida entonces ahí es donde se suele utilizar la técnica que hemos estado viendo de escribir esta integral por ejemplo de de cero a a y y la integral hacerla x y beta por ejemplo y hacer la integración respecto a beta más una constante que esa constante va a depender de x aquí no h no porque es parte de aquí digamos voy a ponerle phi de x donde phi es una función arbitraria aquí porque es nuestra es nuestra constante de integración de una función arbitraria función que vamos a encontrar con las restricciones después ok entonces de hecho le voy a poner un gorrito por algo que vamos a ver entonces luego hacemos una integración respecto a x integramos siempre parcialmente respecto a x y nos va a quedar u igual a la integral de la integral de 0 a y de h de x beta p de beta integral respecto a x más la integral de phi gorrito de x con respecto a x entonces ahí solo hicimos integración respecto a x ahora vamos a hacer la misma técnica que hicimos aquí para obtener la constante y de hecho también la vamos a hacer en esta otra integral estas dos integrales indefinidas las vamos a volver definidas de esta forma y para que aparezca la constante por acá entonces u nos va a quedar la integral de 0 a x integral de 0 a y de h con argumentos alfa y beta y las integrales van a ser respecto a beta y respecto a a más y aquí realmente esta integral de aquí no la vamos a hacer definida simplemente como esta es una función arbitraria vamos a definir como phi de x ya sin el gorrito la integral de phi de phi gorrito esto es parecido a lo que hemos hecho antes de cuando encontramos soluciones generales entonces a esta integral le damos phi de x y me queda la constante que surgió de esta integración entonces esa constante va a depender de la otra variable mi integración aquí fue respecto a x así que voy a tener una función si que depende de y esta si es una función arbitraria y va a ser prácticamente nuestra constante de integración aquí constante entre comillas entonces aquí ya realmente tenemos u que depende de x y de y lo que nos falta encontrar es quién es phi y quién es si y para eso vamos a hacer uso de nuestra de nuestra información acá acá arriba entonces esta es nuestra solución general en este caso ok entonces a esta solución general le vamos a aplicar estas informaciones de acá arriba para f y para g y que por cierto es precisamente esta información de aquí la razón por la cual yo puse estas integraciones desde cero hasta la variable pude haber puesto aquí otro número pero como al final de cuentas aquí la voy a evaluar y en cero y acá vamos a x en cero entonces me salía más bueno era más conveniente que la integral se anulara cuando yo evaluara en cero tanto x o y entonces por eso la hice desde cero ok entonces si y es igual a cero tenemos que u de x coma cero por el lado de la información de nuestra data eso es igual a f de x y por el lado de la solución general si evalúo en cero tendría integral de cero a cero integral de cero a y h de alfa beta d de beta d de alfa más phi de cero no de cero no es y de hecho me confundí también en las integrales y es hasta x y aquí es cero y phi de x más si de cero entonces que sucede estas son integrales definidas y pues el límite de integración de la de la variable beta son el mismo el límite inferior con el límite superior así que toda esta integral es cero así que nos queda que f de x y de una vez me voy a traer la constante para este lado menos si de cero es igual a phi de x entonces ya de una vez tengo despejada la función phi y ahora voy a hacer lo mismo pero si x es igual a cero si x es igual a cero tenemos ahora que u de x perdón de y coma cero no de cero coma y por el lado de la data esto es igual a g de y y por el lado de la solución general sería la integral de cero a cero integral de cero a y todo esto más phi de cero más si de y ok ok de aquí pues todo este integral también se hace cero y tendríamos que g de y es igual a phi de cero más si de y voy a despejar de una vez menos phi de cero es igual a si de y y aquí de nuevo ya tengo despejadas efe y a ver tengo despejados phi y si ok entonces a esta le voy a llamar a y b por si la llevo a ocupar entonces sustituyendo esto en la en la en la solución general lo que nos queda es que entonces u de x coma y es igual a la integral de cero a x de la integral de cero a y todo esto es lo mismo más phi de x que todavía se mira phi de x es f de x menos phi de cero más phi de y que esto es g de y menos phi de cero ok entonces lo que me resta es quitar estas constantes de aquí y fíjense lo que voy a hacer si yo evalúo en x igual a cero acá que me queda que f de cero resulta ser igual f de cero menos si de cero es igual a phi de cero o de otra manera f de cero es igual a phi de cero más si de cero en otras palabras este phi de cero con este si de cero lo puedo reemplazar por f de cero y pues ya de una vez dejar la solución por lo tanto u de x coma y esto es esta integral más f de x más g de y más no sería menos f de cero y ahí estaría esta sería nuestra solución entonces como pueden notar una vez uno tiene la solución general uno le va aplicando la data que tiene sobre las características y pues lo importante es primero encontrar quiénes serían phi y si porque nuestro interés es deshacernos de esas funciones arbitrarias dentro de nuestra solución general porque al tener suficiente data ya dejan de ser arbitrarias tenemos información para particularizar la solución entonces ahí estaría el segundo problema no sé si hay alguna pregunta con este problema ok entonces hagamos el tercero cuál es ya 3 uxx menos y uyy más uy y igual a 0 ok 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 hay una pregunta esta la podemos abordar rápido y vamos a ver aquí está el detalle de que que asegura de que esta función sea integrable bueno bueno el hecho de que sea de una vez solución de la ecuación y lleva implícito el hecho de que sea de hecho dos veces derivable así que si la función es continua pues es integrable como tal entonces ese sería el detalle porque esta integración se puede hacer ok entonces vamos a resolver esta ecuación ecuación que esta no está dada en forma canónica y tenemos como información esto de aquí que u de x coma y es igual a f de x sobre x más y cuadrado sobre 2 igual a 4 y u de x y igual a g de x sobre x menos y cuadrado sobre 2 igual a c esta de arriba está restringido para 2 para x entre 2 y 4 y esto de abajo está definido para x entre 0 y 2 entonces aquí estas últimas restricciones en sí no están restringiendo solamente a la a esta relación que está aquí está restringiendo o está definiendo los intervalos o el dominio de tanto f como de g o sea hay que observen que hay una relación de continuidad que se tiene que cumplir en x igual a 2 entonces de hecho el problema además de eso nos dice que donde f de 2 es igual a g de 2 para suplir precisamente eso la continuidad en x igual a 2 ok entonces bueno nuestro primer trabajo aquí nuestro primer trabajo es llevar esto a su forma canónica entonces ok entonces la cuestión está en que esta ecuación en primer lugar es es hiperbólica entonces vamos a ver b cuadrado menos 4 ac entonces b es 0 y nos queda entonces 4 llegar a 4 que es mayor que es 0 excepto cuando y es igual a 0 y si y es igual a 0 pues la forma la forma canónica bueno si y es igual a 0 la ecuación se reduciría solamente a esta parte de aquí y pues seguramente llegaremos a soluciones bien triviales pero también se puede llegar pero nuestro objetivo principal al ser un problema de bursa de resolverlo en el caso hiperbólico entonces simplemente vamos a suponer que x es distinto de 0 para mantenernos en el caso hiperbólico ok entonces vamos a ver las ecuaciones características nos quedarían entonces más o menos la raíz cuadrada de esto que sería 2y cuadrado sobre 2a sería 2y a la 3 entonces quedaría dy de x igual a más menos 1 sobre y entonces quedaría y de y igual a más menos de x y pues haciendo aquí estoy haciendo ya variables separables en el caso que conocemos y nos queda un medio de y cuadrado igual a más menos x más c entonces para que quede acorde de hecho a estas ecuaciones de aquí que de hecho cuando nosotros transformemos y llevemos a la forma canónica esto ya nos va dando pista de cómo van a quedar las características entonces voy a definir mis cambios de variables de esa forma entonces uno va a ser que si sea igual a x más y cuadrado sobre 2 eso corresponde al caso en el que x es negativo y lo paso para la izquierda y eta que sea x menos y cuadrado sobre 2 que este corresponde al caso de x positivo y que traigo el y para este lado y la constante la dejo al lado izquierdo ok entonces pues para no estarnos 10 minutos haciendo el cambio que ya a esta altura sabemos hacer simplemente vamos a adelantar un poquito y llegar a la forma canónica que resulta que nos queda de esta forma canónica entonces para llegar a esto recuerden hay que sacar la parcial respecto a y para sustituirla aquí y la segunda parcial respecto a x y la segunda parcial respecto a y todo eso hay que determinarlo en términos de si y de eta para luego sustituirlo en la ecuación y llegar a esto lo bueno es que una vez llegando a la forma canónica y que nos quedó justo de esta forma de esta forma podemos resolver rápidamente porque u en términos de si y de eta tienen la misma estructura que en la ecuación de la onda porque vamos a tener phi de si más phi de eta perdón al revés es phi de si y si de eta y bueno lo que pasa es que aquí ahora en términos de x y de y esto nos queda phi de x más y cuadrado sobre 2 más y de x menos y cuadrado sobre 2 y ahora nos toca resolver entonces vamos a ver tenemos estas condiciones ok entonces esta es nuestra solución general entonces primero voy a ubicarme sobre la primera restricción si x más y cuadrado sobre 2 es igual a 4 entonces ¿qué tengo yo? tengo que u de x coma y por la data esto es igual a a f ¿verdad? si a f de x y esto es igual según la solución general a phi de 4 porque todo esto es igual a 4 y en el caso de si vamos a hacer una estrategia parecida a la que hicimos anteriormente porque si esto se cumple esto significa que y cuadrado sobre 2 es igual a 4 menos x más aún como aquí aparece con signo menos voy a multiplicar por menos acá voy a tener que menos y cuadrado sobre 2 es menos 4 más x entonces dentro del argumento de si voy a tener 2x menos 4 porque a esto le voy a sumar x y eso va a ser el argumento de si ok entonces resulta que en este caso tenemos la ventaja de que nosotros podemos encontrar la inversa de este argumento eso lo digo para ya de una vez despejar para fi para si perdón siempre las confundo entonces aquí si sustituimos x por o sea x en lugar de x colocamos x sobre 2 más 4 nos queda que f de x más 4 sobre 2 es igual a fi de 4 más si de x y si despejo de una sola vez tengo menos fi de 4 igual a si de x ok entonces yo tengo una primera ecuación ahora solo hay una pequeña cosa que revisar aquí y vamos a ver y es que aquí este x más 4 sobre 2 tiene que estar en el intervalo en el que está definido f que es este de 2 a 4 entonces vamos a ver x más 4 sobre 2 tiene que estar entre 4 y 2 entonces 4 x más 4 6 entonces 0 ok aquí está entre 0 y 2 ok entonces solo déjenme chicar ah cierto este es 6 este no es 6 este es 8 y aquí quedaría 4 ok quiero revisar una cosa a ver si la ecuación estaba restringido ok es que en la ecuación original no está restringido pero me parece que ese intervalo de 0 a 4 debería ser el intervalo en el que la ecuación está restringido porque al final de cuentas es el intervalo en el que ronda x por aquí entonces pero bueno ya le voy a poner un poquito a eso primero voy a llegar a la a la forma estándar a la forma final entonces dejamos un momento esto pendiente y revisemos la otra ok si x menos y cuadrado sobre 2 es igual a 0 entonces nosotros tendríamos que u de x coma y por la data sería igual a g de x y sería igual a vamos a hacer lo mismo de antes esto se va a hacer 0 y esto de aquí tengo que dejarlo en términos sólo de x así que x me resulta igual a y cuadrado sobre 2 y ya entonces de la solución general me va a quedar phi de 2x esta x más esta otra más sí de 0 ok entonces si sustituimos por si sustituimos x por x medios nos queda nos queda a ver g de x sobre 2 igual a phi de x así de 0 y si lo despejo de una sola vez mejor tengo menos si de 0 igual a phi de x tengo esta otra ok entonces la cuestión está en que para que esté bien definido x sobre 2 debe estar en el intervalo de 0 a 2 entonces x está entre 0 y 4 y si esto termina de confirmar lo que lo que estaba lo que tenía pensado y es que la ecuación como tal debería de estar restringida de 0 a 4 para que esto tenga esta solución porque vean que al final permítanme que no sé por qué se perdió el puntero pero puede ser esto que aquí está uy entonces vean que aquí u de x coma y tiene esta solución de aquí y pues al final la función es phi y si están definidas aquí en intervalo de 0 a 4 entonces tiene sentido que la ecuación diferencial originalmente estuviese definida de 0 a 4 para x entonces si ese es el único detalle que faltó ahí entonces tenemos definido a phi y a y así en el intervalo de 0 a 4 ok entonces la solución general si la solución quedaría u de x coma y igual a sería a ver pi pi va primero con x más y entonces sería g de x más voy a escribirlo así x medios más y al cuadrado sobre 4 porque en sí es estoy haciendo ya la división entre 2 menos y de 0 si de 0 más la otra que sería esta si evaluado en x menos y cuadrado sobre 2 ok entonces eso sería todo esto así entonces más f y sería x menos y cuadrado sobre 2 más 4 todo esto entre 2 menos fi de 4 si verdad menos fi de 4 si y lo último que nos resta es encontrar estas dos entonces ahí esto está fácil entonces encontrar lo de las constantes va a estar fácil porque si nosotros tomamos de aquí por ejemplo y lo volvamos en x igual a a 4 lo volvamos en x igual a 4 para que me quede fi de 4 igual que aquí entonces voy a tener que g de 4 entre 2 o sea g de 2 va a ser igual a si de 0 más fi de 4 entonces aquí me va a quedar g de x más x medios y cuadrado sobre 4 más f de y simplifico un poquito aquí x medios menos y cuadrado sobre 4 más 2 y estas restas estas dos restas de aquí las puedo reemplazar con menos g de 2 y ahí estaría ok y ahí estaría ahí estaría la solución entonces ok ok aquí lo único el único detalle es que la razón por la cual yo analizo esto esta parte de aquí es porque las tengo que saber en qué en si puede evaluar esto o en qué valores puedo evaluar esto entonces porque si no no si yo valoro si yo valoro esto en x igual a 8 por ejemplo me quedaría g de 4 pero g de 4 no está no está definido porque mi función g estaba definida de 0 a 2 entonces es más que todo por eso que hice el análisis de los estos análisis de aquí para ver qué números podía evaluar en x en esta expresión que encerré o en estas expresiones que encerré entre rectángulo rojo ok si se hubiera salido del dominio es que en sí esto es el dominio prácticamente estos son el dominio de x como tal entonces o no sé si no me estoy o si no comprendí del todo la pregunta pero en sí lo que estoy analizando aquí es en qué valores de x yo puedo evaluar f realmente y aquí estoy restriñendo x más 4 sobre 2 para que esté en el intervalo en el que está definido f que sería entonces que los x permitidos estarían entre 0 y 4 entonces ok si despejando en las desigualdades saliera de 0 a 2 ok en ese caso si en ese caso pues no podría evaluarse aquí en x igual a 4 pero ahí tendría que analizarlo sería un ejercicio en el que habría que buscar otras alternativas de momento así en el aire no no podría puntualizar qué hacer pero sí si al final este x igual a 4 no hubiese quedado en este intervalo de aquí tendría que buscar otras opciones buscar por ejemplo con f o algo más podríamos intentar extender la función lo que pasa es que sí podría intentar extenderse una función pero sería un procedimiento bastante diferente o sea habría que buscar cómo extenderlo habría que más o menos ir replicando las técnicas que hicimos cuando extendimos la solución para la ecuación de la onda a ver si así podríamos extender los dominios de f y de g pero bueno no de f y de g sino de fi y de y de si puede ser una opción ok sí esa sería una buena opción la que plantea Giovini que si x igual a 4 se saliera de este dominio entonces podríamos tomar x igual a 0 aquí y también saldría y es una buena opción también ya el caso extremo sería en el que tampoco x igual a 0 estuviese aquí que nos hubiese quedado de 2 a 4 entonces ahí habría que ir jugando la verdad aquí no hay como una regla en específico sino ir jugando con las funciones entonces sí entonces pero bueno al menos en lo en lo que yo pretendo evaluar no vamos a necesitar de ninguna extensión ni nada todo va a estar aquí dentro de los intervalos que nos interesan entonces en sí con esto estaríamos terminando de cubrir lo que me interesaba para el segundo parcial entonces ya con esto tendríamos todo para examen y antes de terminar solamente les diría que el tercer parcial como les dije va a ser cortito va a ser bien conciso lo que vamos a ver vamos a ver transformadas de Fourier y el método de variables separables en el cual nosotros vamos a tener que utilizar la serie de Fourier para resolverlo y pues con eso estaríamos prácticamente terminando el el contenido de la clase son dos temas nada más el examen va a ser más corto del tercer parcial que del segundo entonces bueno corto en términos de ejercicio porque si son algo largo los de variables separables ok entonces ahorita que termine la clase voy a poner la encuesta para ver exactamente el horario en el que vamos a quedar porque me parece que vamos a quedar el domingo después de todo pero voy a poner ahí los horarios para que lo decidamos y ya para mañana vamos a tener listo eso ¿está correcto? como menciona Christian el tercer parcial va a ser más como una prueba porque va a ser bastante corto en relación a los temas ok entonces si no hay ninguna pregunta pendiente vamos a quedar por aquí mañana listo listo gracias profesor que pase buena tarde gracias 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 Gracias.